Los Metarex están reunidos para llevar a cabo su misión final, que terminará en una catástrofe cósmica. A lo largo de al menos tres décadas, distintos países han incursionado en el doblaje y la adaptación al español de material extranjero. Dentro de estos países se encuentra Argentina, que a lo largo del tiempo ha logrado obtener un lugar destacado dentro de la industria del doblaje. Inicialmente, en la Argentina solo se le brindaba espacio en el doblaje a aquellos que contaran con estudios de actuación. Sin embargo, hoy en día el nicho se fue arandando y se aceptan locutores, ya que debido a la gran demanda de los estudios, el ámbito necesita de nuevos talentos. Gracias a la televisión por cable y los canales extranjeros, Argentina ha comenzado a transformarse en una meca del doblaje. Hoy compite internacionalmente por precio y calidad y se propone alcanzar a México, la mayor potencia en el sector desde hace ya 40 años. Por otro lado, cabe recalcar que el 90% de doblajes que se realizan en el país son para televisión. Actualmente operan cinco grandes compañías argentinas en el rubro del doblaje, entre las cuales se destacan Media Procom, Video Record, Sivisa y por el otro se encuentran Video Color y Soundtrack. Sin lugar a dudas, la profesión del doblaje en Argentina se encuentra en un buen momento y promete ser cada vez mejor. Gustavo Bonfigli es un actor y locutor argentino egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático, Actual y Una. Trabajó en obras como Volvió a una noche, Justo en lo mejor de mi vida, Drácula, Hamlet Pop y El Ritual, entre otras. También participó en programas de televisión como Los Buscas, Rebelde Wave y Botineras. Además, desde 1989 realiza comerciales tanto para Argentina como para el exterior, pero su mayor trabajo se centra en el doblaje de películas. Cubrió voces de actores internacionales, tales como Hugh Grant, Christopher Lambert y Arnold Schwarzenegger. A partir del doblaje comenzó a trabajar en los actings de radio. Es por esa razón que hace un año y medio comenzó a estudiar la carrera de locución en el ICER. Actualmente trabaja para documentales de Discovery Channel, Infinito, Animal Planet y para cine. El doblaje no es tan conocido como nos gustaría. Generalmente tenemos la sensación de que el doblaje se hace pura y exclusivamente en México, en Venezuela, en lo que es Centroamérica. Acá no es tan conocido, pero somos unos cuantos que lo hacemos hace varios años. De todas maneras, el doblaje es un trabajo anónimo. O sea, vos no ves tal actor y decís, ah, esa voz es la de fulano de tal. Sí, para uno que está en el medio. Pero, de todas maneras, a partir del 2001-2002 empezamos a ganar terreno, por ahí por una cuestión económica en un primer momento. Pero hoy te puedo decir que hay muy buen nivel de doblaje. Trabajamos para muchas señales internacionales, competimos con los mexicanos, competimos con los chilenos, con los venezolanos. Y creo que, ya te digo, desde el 2000 hasta esta parte fue creciendo. No es tan conocido a nivel popular, pero justamente me parece que si el doblaje es bueno... O sea, cuando el doblaje es bueno vos te metés en la película o en el documental y te olvidás de que está doblado. Cuando hay algo que te hace ruido es porque el doblaje está mal hecho. O sea, prefiero que sea una cosa anónima. Quiere decir que el trabajo se logró. Me fui justo cuando comenzaron a atacar. En general, salvo para el canal Encuentro, todo lo que se dobla, como es para señales internacionales, tiene que ser doblado en acento neutro. Sin regionalismos. O sea, vos doblás acá y ese material lo ven en Venezuela, en México, en Chile, y nadie tiene que darse cuenta de que está doblado en Argentina. Entonces, como paso previo, el neutro, el acento neutro, lo tenés que saber y manejar como una cosa natural. Y después tenés que tener ciertos reflejos porque tenés que ser rápido a la hora de meter la voz en el momento en que el personaje abre y cierra la boca. Y si tose y si tiene... Esos son elementos básicos. O sea, que vos te encontrás con un libreto que prácticamente no lo leíste. Entonces tenés... Es lectura, te diría, a primera vista. Además, tenés que actuar lo que estás... No es que ponés la voz, sino que realmente tenés que prestar tu voz al servicio del personaje, pero actuando. Tenés que dar todo, toda la emoción o lo que transmite ese personaje lo tenés que transmitir con la voz. Más allá de que por ahí vos puedas ayudarte con el cuerpo. No es un trabajo que, te diría, por mi experiencia en estos años, no todos lo pueden hacer. Pero no es difícil tampoco. O sea, me parece que la gente que le gusta el doblaje tiene que intentarlo.